Buenas, soy José Javier Leopoldo Herrero Toro, soy estudiante de economía de cuarto año de la Universidad de Granada y como sabéis estuve en la jornada de Otra Economía Está en Marcha, celebrada en Madrid y organizada por los Economistas Sin Fronteras. También estuve en la organizada en 2015. De estas últimas jornadas destacaría sobre todo la conferencia de Saki Assassin llamada La Expulsión de la Economía Global. En esta conferencia se trataba la peligrosidad de ciertos conglomerados financieros y empresariales que juegan a la especulación con ciertos recursos. La conferencia antes nos ponía el ejemplo que surgió hace unos años en Londres con el acero. Si tuviese que escoger una conferencia de entre todas las que se impartieron en Otra Economía Está en Marcha, me quedaría sin duda con la de paraísos fiscales de Marcabla. En ella se propondría la problemática de los paraísos fiscales y la legalidad de todas las formas de erupción fiscal que existen en la actualidad. Me llamó muchísimo la atención la forma en la que se explica la información y cómo con esta implícima información, como pueden ser los Paradise Papers o los Panama Papers, no se puede usar dicha información por parte de la hacienda pública. Según lo propuesto por la prensa marcable en la conferencia, era la falta de legislación para la protección de fuentes y otras cuestiones relacionadas con las fuentes la que impedía la posible cooperación entre las agencias de periodistas de investigación y el Ministerio de Hacienda. Me parece raro que siendo esto muy beneficioso para asociar en su conjunto, solo Ciudadanos haya propuesto una ley que mejora y solo mínimamente la posibilidad de cooperación entre ambas instituciones. Espero poder profundizar y estudiar en detalle los temas tratados en esta jornada de Otra Economía está en marcha y poder asistir a futuras jornadas, así como a otros talleres que organiza Economistas sin Fronteras. Os recomiendo a todas participar en estos talleres y os envío un saludo dando las gracias por haberme hecho partícipe de esta gran idea.